Y futbolero, esta celebración deja anécdotas, te digo, la primera de ellas, echaba de menos un color de pelo que habían prometido, y yo no lo he visto, ¿eh? Cucurela prometió que se iba a teñir el pelo de rojo y todavía ha dicho que no ha encontrado el peluquero. Normal, han estado de fiesta constantemente desde celebración y de fiesta desde el domingo, no habrá tenido ni tiempo el pobre, pero seguiremos pendientes. Bueno, ha prometido, ¿eh? ¿Qué más cosas destacarías tú? Pues como hemos visto en el reportaje, que Pepe Reina, el speaker oficial del Mundial de 2010, tiene un digno sucesor, que es Álvaro Morata, el actual campeón de la selección española, porque fue el primero en salir y, como vamos a ver, se desgañitó, se dejó la voz, y dijo que si la voz le permitía, pues iba a presentar uno a uno a los jugadores. Vamos a verlo. ¡Españoles! ¡Buenas noches! ¡Somos campeones de Europa! ¡Somos campeones de Europa! ¡Somos campeones de Europa! ¡Cuatro veces! ¡Vamos! ¿Sabéis por qué hemos sido campeones de Europa? Y ahora, si la voz me aguanta, voy a llamar a mis compañeros uno por uno. ¡Con el número uno! ¡El Spiderman de la portería de España! ¡Sería titular en cualquier centro del campo de la Eurocopa! ¡Ay, Víctor! Otorrinos de España, cuánto trabajo tienen por delante, que estamos todos con la voz tocadísima estos días. Y esto fue, en realidad, solo un adelanto, porque como vamos a ver, la presentación de Carvajal fue la que más ensordeció a la gente, porque fue espectacular. Pero loquísima. La gente pidiendo el Balón de Oro, que desde aquí, ojalá que se lo den a Carvajal, que es nativo de ganes como yo, y vamos a verlo, que Carvajal... Ahí colando, muy bien. Carvajal se volvió absolutamente loco cuando salió al escenario de la Plaza de Cibeles. Vamos a verlo. Venga. ¡El jabalí de España! ¡El Pitbull! ¿Dónde está Musiara? ¿Dónde está? Planeaba, así está todas las caletas. El mejor lateral derecho del mundo. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a España! ¡Que viva España! Víctor, que te emocionas y todo, ¿eh? Hombre... Que se te pone el ojo ahí vidrioso, acuoso. Compartimos sangre pepinera, así que como para no emocionarse uno. Oye, hablando de emociones, también hubo en esa celebración, en momentos, porque los chicos estaban dándolo todo, pero es una selección muy de piel y se han acordado también de otras cosas. Tuvieron un homenaje con una chica que le era el nombre, se llama María Camaño, es una joven de 11 años que está luchando desde hace varios años contra el sarcoma de Iwin y es una fiel seguidora de Álvaro Morata. De hecho, ha estado en varias ocasiones en el Wanda Metropolitano y tuvieron un homenaje con ella. Como vamos a ver, le dijeron que ellos no eran los héroes por ganar esta Eurocopa, sino que ella era una heroína en su lucha diaria y le dejaron incluso hacerse una foto con la Eurocopa, para que hagan la selección española. Vamos a ver. ¿Cómo estás? Bien, bien. Nos alegra mucho tenerte aquí con todos nosotros. Ya sabes que te lo he dicho... Te lo he dicho muchas veces que al final nosotros jugamos al fútbol. Te lo vuelvo a repetir. Tú nos enseñas cada día, a Alex, a mí, a Gonzalo, que está viéndonos porque está mal, lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad en la vida. Por eso, te quiero dar las gracias aquí delante de todo el mundo y que te hagas una buena foto tú sola aquí con la Copa. ¡Hasta la próxima! 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 Hace grande a La Roja, este tipo de cosas. Estábamos ya, creo que el momento de emoción se va trasladando a otros puntos de la mesa y no es para menos. El momento de las dos estrellas de esta selección, de Lamine Jamal y de Nico Williams, que yo estuve allí toda la tarde, toda la noche y preguntaba a la gente, ¿a quién venís a ver? ¿A quién venís a corear? Todo el mundo, el 90% decía Nico Williams y Lamine Jamal. Y en el momento de su presentación la Plaza de Cibeles se vino abajo y al final, cuando ya parecía que estaba acabando la celebración, ellos tomaron el mando de la mesa de sonido y vamos a ver el baile con el que cerraron esta celebración. También. Ojo que... Acaban de tomar la mesa de mezclas. Nadie se quiere ir a casa. Los extremos de la selección española que van a terminar la noche antes de las fotografías. Bueno, y también son maravillosos, porque es que en todos los palos son buenísimos. Son una dupla espectacular y una calidad aparte futbolística que me da muchas alegrías. Y ojo que creo que también entre risa, risa, juerga, juerga, baile y baile colaron una buenísima. Tuvieron una pullita para nuestros vecinos ingleses, para nuestros rivales en la final. Morata, recordemos que jugó en Reino Unido varios años en el Chelsea y ahora están jugando varios integrantes de la selección en Inglaterra. Y tuvieron una pullita acordándose de Gibraltar. Vamos a verlo. No escucha de esa pullita. Una pequeña parada solo para recordaros una cosa, que a mí me lo han hecho pasar muy mal allí. Es español, Gibraltar 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 es español, que a mí me lo han hecho y me lo han hecho y me lo han hecho Bueno, ha quedado clarísimo, Víctor. Vamos. Para ellos, Gibraltar es parte. Esta pullita yo creo que era un mensaje, vamos, en toda regla. Lo repitieron en tres o cuatro ocasiones, así que de pullita, vamos, se la lanzaban a los ingleses de regalo. Vale. Y también, también estuvimos, Alberto, esto fue por la tarde noche cuando ya estuvieron en el Hotel Céntrico en Plaza de España, pero antes, estuvimos contándolo ayer en el programa de ayer, la llegada de las elecciones españolas hasta el aeropuerto, en principio ya lo contamos, iban a llegar a las 2 y 10, finalmente llegaron en torno a las 3 y cuarto aproximadamente y este es el recibimiento que le hicimos a la selección española, estábamos, como dijimos ayer, unos 100 medios acreditados y esto es como llegó la selección al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas desde Berlín. 3 y 17 de la tarde, el avión de la selección española de fútbol, ya lo están viendo, acaba de tocar tierra y ya suenan las sirenas de los bomberos de AENA que les reciben en este aeropuerto. Antes de que los futbolistas empiecen a bajar por este avión, el comandante acaba de desplegar esa bandera española que están viendo en imagen. Sale el seleccionador Luis de la Fuente acompañado del capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata y en el medio de ambos el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Los tres posan esas escaleras del avión ante los medios de comunicación y alzan esa cuarta Eurocopa de la historia de España que por fin ya está en nuestro país. Vemos por ahí a José Lu, le sigue Carvajal por detrás, el guardameta detrás de Carvajal es David Raya y poco a poco van bajando el resto de integrantes de la selección española para hacer un posado ante los medios de comunicación con la que es ya la cuarta Eurocopa de nuestra historia. A pie de pista justo nada más bajar del avión están entonando ese cántico de campeones, campeones y ahora se unen a esa celebración el resto de integrantes del cuerpo técnico de La Roja. Los jugadores de la selección española de fútbol se acercan ya para adentrarse en el autobús que les llevará tanto al Palacio de la Zarzuela como a la Monclo y después a la celebración en la Plaza de Cibeles. Dani. Vemos ahí a la Min, una de las grandes estrellas de esta selección española haciéndose fotos y grabando vídeos para muchos operarios de este aeropuerto de Adolfo Suárez. Vemos como la Min está metiendo sus cosas en el autobús y ya es el último futbolista en subirse. 3 y 34 de la tarde el autobús de la selección española de fútbol ya abandona este aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y emprende su marcha hasta el centro de Madrid. Bueno Víctor que además quiero pedirte una cosa enseña por favor a los espectadores el currazo que te has pegado a las consecuencias físicas que ha venido con marca del Moreno. Quería decir que me has obligado a enseñarlo que yo no quería enseñarlo ni nada. No se está quejando. Se aprecia bien la marca del reloj que es todo donde tendré que ir de vacaciones pronto para ver si pillo Moreno o algo porque vamos. Pero antes de que te vayas de vacaciones vamos a exprimirte un poco más con una cosa que te va a gustar que por lo menos es acubierto porque claro aprovechando esa condición de futbolero que tú tienes pues hoy tienes una cita en el Bernabéu que la vas a disfrutar que te va a gustar porque se presenta claro el Real Madrid presenta ya a Mbappé y yo creo que sería bueno que no nos lo perdiésemos. Pues voy justito Herrera así que son las 11 a las 12 empieza esa presentación me marcho ya ahora conectamos desde el Bernabéu. Dale y ahora te saludamos desde el Bernabéu. Bueno, es acubierto menos mal.